Conozca a continuación el acontecer más importante de este 14 de febrero en una nueva emisión de Noticiero LPG. Miles de peces han aparecido muertos en la playa El Espino del departamento de Uxulután durante el fin de semana y lunes 14 de febrero. Según autoridades de protección civil, el fenómeno fue causado por la marea roja y afectó a diversidad de peces, mantarrayas y medusas, por lo que se realizaron tareas de recolección para evitar picaduras en turistas. Habitantes del lugar detallaron que era la segunda ocasión que se veía este nivel de mortandad de peces, pero en esta vez fue mayor porque abarcó unos 10 kilómetros de la playa. El fenómeno fue atribuido por protección civil de la localidad a la marea roja que afecta las costas del país. La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador Sicíes ha quedado en el olvido, a pesar de ser una de las apuestas más grandes del Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele. La Sicíes pretendía ser el principal actor en anticorrupción debido a su independencia y su principal objetivo era investigar cualquier indicio de actos ilegales en el manejo de fondos públicos. La propuesta no se pudo concretar por anuncios de primeros casos que ligaban a funcionarios del gabinete del gobierno de Bukele con actos de corrupción y la llegada del fiscal impuesto Rodolfo Delgado en julio del 2021. Y el proyecto queda en la nada cuando el fiscal impuesto puso fin, de forma unilateral, a su relación con las Sicíes, argumentando que no mantendrían un acuerdo de colaboración con una institución que tenía como empleado a un acusado de negociar con pandilleros. Se refería al anuncio que hiciera Luis Almagro de sumar a la Organización de Estados Americanos, OEA, al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, como uno de sus asesores. Ese mismo día, el presidente Bukele también anunció que había decidido terminar el convenio entre el gobierno salvadoreño y la OEA sobre el mandato de las Sicíes, sepultando así una de sus principales promesas de campaña. Las aceras del Hospital Nacional Rosales representan un desafío para transeúntes y pacientes debido a su deterioro y obstáculos que dificultan el tránsito peatonal. Entre algunos objetos que obstaculizan se encuentra ripio, pavimento levantado, barriles con cemento y vehículos que se estacionan en el lugar. A pesar que el problema no es nuevo, este sigue sin recibir una solución desde hace años. Las aceras se encuentran ubicadas específicamente en la Primera Calle Poniente y 25 Avenida Norte. Según estimaciones, hasta esta fecha el gobierno salvadoreño ha perdido un 11% el valor del bitcoin que ha adquirido, equivalente a unos 9 millones de dólares de los más de 80 millones comprados desde el 7 de septiembre pasado, cuando se aprobó su uso como moneda de curso legal en el país. Pese a las pérdidas, la administración de Nayib Bukele construye un hospital para mascotas con supuestas ganancias del uso del cripto activo, algo que ha sido cuestionado por especialistas porque consideran que para eso era necesario vender o que el bitcoin aumentara su precio. Además de las millonarias pérdidas, el Fondo Monetario Internacional ha advertido al país el riesgo que genera invertir los fondos estatales porque representa más costos que beneficios a corto plazo. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información.